Gracias compañeros en estudio y es que nos encontramos en la Fuerza Nacional Antiextorsión, los cuales hace unos minutos acaban de lograr una importante captura, para eso me encuentro con portavoces de esta fuerza, para que nos amplíen más información referente a esa captura. Así es, muy buenas tardes, Fuerza Nacional Antiextorsión, Regional Tegucigalpa, informa que en el marco de las operaciones de Fusina, después de una inmediata operación de vigilancia y seguimiento, se le dio detención a dos personas quienes son miembros activos de la Mara MS, y estas personas corresponden a los nombres de Edwin Alexander Sierra Larios, de 26 años de edad, y también Carlos José Ponce Bertrán, de 19 años de edad, alias Chaca. Estas personas, pues al momento de su detención, se les ha decomisado una considerable suma de dinero, 2 mil lempiras, y dos teléfonos celulares. Estos dos individuos serán remitidos a los juzgados correspondientes, por suponer los responsables del delito de extorsión en perjuicio de varios testigos protegidos. Repite, ¿a dónde fueron capturados y cuánto se les decomisó? Bien, fueron detenidos en el sector de la Colonia La Esperanza, y se les ha decomisado 2 mil lempiras, que es producto del cobro de extorsión al sector transporte de esa zona de la Colonia La Esperanza. ¿Cuántas personas han sido capturadas hasta el momento por la Fuerza Nacional de Extorsión? Bien, a la fecha hemos contabilizado 234 capturas, lo que va del año 2018. ¿Se ha aumentado la cifra de capturas para este año o se mantiene? Bien, se ha mantenido en este primer trimestre, pues se ha mantenido a lo que ha sido el año pasado 2017, pero tenemos la meta de poder realizar más capturas a lo largo del año. Muchas gracias a la gente de la Fuerza Nacional de Extorsión, que nos amplía más información referente a la captura de estas dos personas involucradas en el delito de extorsión. Con este informe y con las imágenes de mi compañero Daniel López, retornamos hasta el estudio principal.